Fueron detenidos cuando se disponían a vengar la muerte de este joven de 17 años. Él también pertenecía a los Dominican Don't Play y fue asesinado en Madrid hace apenas dos meses por una banda rival. Era inminente que pudieran materializar un ajuste de cuentas. Entre los 40 detenidos se encuentran algunos de los cabecillas de los grupos a los que ellos denominan coros. También hay siete mujeres y seis menores de edad. Ellos y las chicas se encargaban de transportar las armas cuando planeaban una reyerta. Todos obedecen ciegamente al líder y no cumplir las normas se castiga con hasta 400 latigazos. Es habitual que inflinjan castigos mediante azotamiento con un trozo de manguera. Estos símbolos sirven para distinguir su cargo dentro del grupo. La banda había crecido en los últimos meses porque muchos latin kings se habían pasado los Dominican Don't Play. Sin embargo, según la policía y la Guardia Civil, con esta operación la banda queda prácticamente desarticulada.